...y nosotros en Nuevo León estamos muy orgullosos de usted, yo en lo personal, al entregarle esto... La tarde de este lunes 8 de febrero, se dio a conocer en las redes sociales, la triste partida del empresario regiomontano, Servando Cano, quien fue uno de los hombres de negocios, más emblemáticos del estado de Nuevo León. Al llevar las riendas de la carrera de diversos exponentes musicales, del género regional mexicano a través de las décadas. Y por si no conoces quien fue, Servando Cano, hoy recordaremos quien fue ese hombre emblemático en los negocios, y más detalles de su trayectoria. Te invito a que te suscribas al canal, porque se tiene más contenido. Según confirmó su familia, Servando perdió la vida a los 78 años a causa de un infarto, poco después de las 15 horas. El empresario manejó durante muchos años las presentaciones en vivo, de artistas del género como Intocable, Los Tigres del Norte, Pesado, La Leyenda, entre muchos otros. Fueron 56 años de trayectoria, los que el manager se mantuvo al frente de, cerca representaciones, empresa de promotoría artística, que fundó en Nuevo León. Por la que desfilaron una gran cantidad de músicos, y bandas de estilos como, norteños, rancheros, banda, y gruperos, siendo los famosos bailes, que se realizaba en la Popular Expo Guadalupe, un evento que estaba tradicionalmente, bajo el cargo del fallecido promotor. Ícono de la industria musical en el norte del país, realizaba el palenque, ahora conocido como el Domo Karen Monterrey, y llevó la música mexicana más allá de las fronteras nacionales. Uno de sus representados más famosos fue Ramón Ayala, hace casi seis décadas, y aunque principalmente representó a la música norteña. También manejó, las carreras de agrupaciones tejanas, que llegaron en la década de los 90 a Monterrey. A últimas fechas y para diversificar el Domo Kare, Servando, realizó conciertos de otros géneros como pop y rock en los palenques, manejó en el estado incluso la agenda de Gloria Trevi, y llegó a gestionar las presentaciones iniciales de Jenny Rivera. Con sus bailes, generaba gran expectación en diversos estados de la República Mexicana, y en Estados Unidos, con su Tejano Day, en Houston, donde los artistas de Servando, eran los más ovacionados, y encabezaban el cartel. Considerado ya un ícono en el ambiente del regional mexicano, el 1 de noviembre de 2012, su trayectoria fue reconocida en Las Vegas, Nevada, con una estrella en el Paseo de las Estrellas. A últimas fechas y derivada de la pandemia, Servando se mantenía desde su casa, al tanto de los manejos de sus oficinas ubicadas en Nuevo León, Houston y McAllen.